La Tierra Caliente Ya no vengan a contarme chismes de que un tal fulano y también me engano hablan mal de mí La verdad es que ya no me interesa lo que de mí hablen, lo que me critiquen, si así son felices No me aflijo, hago caso mismo, de los envidiosos que tiran habladas Yo disfruto lo que me ha costado y si eso les arde, échense pomada Su coraje no es que tenga mucho, tal vez ellos tienen mucho más dinero del que tengo yo Más bien es porque he sobresalido, sin tener padrino, sin lamber a nadie y ser lo que hoy soy No me gustan las hipocresías, si alguien me cae mal, pues no le dé hablar Pero si el compás a toda madre, ya sea rico o pobre, tiene mi amistad Leco crees y ya no va conmigo, así soy amigos y así he de morir Y no me importa lo que de mí digan, si hablaron mal de Dios, que no hablen mal de mí Yo disfruto lo que me compran, mi casa y mis carros, yo así soy feliz Mientras ustedes van criticando, yo sigo ganando dólares de a cien y billetes de a mil He escuchado a algunos amigos, dicen que he cambiado, que no soy el mismo que se me subió Porque ya no voy a sus convivios, ni contesto al instante, llamadas y mensajes que llegan al fondo No he cambiado, solo he progresado, tengo mis pendientes, que debo cumplir Primero hay que entender lo que deja, después lo que apendeja, para sobresalir Yo no digo que soy hombre rico, pero si así sigo, pronto lo seré Ahorita voy a medio camino, y aunque salgan topes, no me detendré Si lo sueñas, tú puedes lograrlo, así dice el dicho, y lo voy a cumplir Ustedes siganme criticando, mientras yo voy ganando dólares de a cien y billetes de a mil Ustedes siganme criticando, mientras yo voy ganando dólares de a cien y billetes de a mil Hoy de nueva cuenta estoy recordando a mi pueblo Del pueblo que yo nunca me pensaba un día alejar Pero si me alejé no es porque yo lo haya querido Me sacó la pobreza, también la inseguridad Recuerdo que mis padres cuando salían de la casa Con lágrimas rodando me echaban su delicio Me di la media vuelta con un nudo en la garganta Y mirando hacia el cielo yo le pedí a mi Dios Me di la licencia de cruzar pa'l otro lado Pa' trabajar bien duro y mis padres me van mejor Hoy es fin de semana y una cerveza estoy tomando Pues solamente un día es cuando yo puedo tomar Porque aquí todos los días que tiene la semana Si quieres superarte le tienes que trabajar Aquí no hay vacaciones, los miles no saben de eso Les juro que hasta a veces me dan ganas de ayudar Pero se me quita cuando mi madre me dice Muchas gracias mi hijo, ya llegamos de cobrar Aquí esta torradito, no crees que me lo he gastado Y gracias por mi casa que me acabas de arreglar Extraño mucho el pueblo Y si un día yo me muero Y si un día yo me muero Me muera donde muera Y si un día yo me muero Y yo me muero Y si un día yo me muero Y casi se pudiera Los padres que ahora tengo vuelvan a ser mis papás Y recuerden que uno puede salir del rancho, pero el rancho de uno, jamás Y ánimo pesano, Gerardo Díaz, su jerarquía Y no lloren amigos, si me ven a mí llorando Aunque igual que a mí, a ustedes les duele igual Pues cómo no llorar si el pueblo que uno quiere tanto Por más que uno quisiera, aún no es tiempo de regresar Pero hay que echarle ganas, hay que seguir trabajando Y en unos cuantos meses podremos volver Abrazar a mis padres y decirles que los amo Después irnos al boli y terminando pa' el día Echarnos unas frías con amigos que dejamos Cantar unas canciones y la infancia recordar Extraño mucho el pueblo y si un día yo me muero Me muera donde muera, quiero me llevar pa' allá Quiero que me pasen por esas calles de tierra Mi última caravana, quiero escucharlos cantar Y si después de muerto San Pedro a mí me dijeron Si vuelves a nacer donde quisieras estar Le diría que en el mismo pueblo nacer yo quisiera Y que si se pudiera Los padres lloran de tu vuelvan a ser mis papás Y este tema va para todos los albañiles A toda aquella gente que trabaja en la construcción Porque ya es sábado, ya es sábado Hay que soltar la carretilla, hay que soltar la pala Porque se bebe bien fría Todas las caguamanitas Y el sábado hoy tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana Cansado de batir, inveso a encargar Y cemento a ganar la pala Traigo las patas, cenizas Y así quiero que estén las caguamas Ya se terminó el colado Vámonos para otro lado Al brillar o a la cantina Porque los coines me he preparado Una sabrosa botana Saber que hoy rairo y también embriago Antes le daré a mi viaja Sin otro día no me la acabo Ya llego por quien lloraba Traigando una bien helada También sirvale una ruta A mis talanes y camaradas Que me prendan la ropa O la pongan corridos Que a mi me agrada Que sean de la jerarquía De Gerardo Díaz Mi bolsa paga Gozare un día como rey Aunque ande de güey Toda la semana Y un saludo Pa' toda la gente Que viene saliendo De la construcción Que viene por el suelo No ves a péndale La radio viejo Ya se terminó la tela Que mañana pa'l que quiera Lo espero en su humilde casa Para curarla y en la calera Un caldito de gallina Que se me invierte Y mucho en lechera Lo bueno que di pa'l gasto Sin otro día juro ni me pela Señores soy albañil Ni les puedo presumir Que ustedes gracias a eso Tienen un techo donde dormir Y si les hablo de colmos En de nosotros voy a decir Que el albañil hace casas Aunque la suya sea un buchitrí Ya con este me despido Con esta cumbia ha corrido Les encargaré una fecha Pa' que se acuerden de mis amigos La fecha del 3 de mayo Pa'l albañil es el día festivo Ese día nos lo chameamos Lo festejamos tomando vino Si alguien nos invita Un trago con mucho gusto Lo recibimos Y ahí quedó la cumbia Corrido del albañil Pa' todos los albañiles Es especial pa' los de la calera Una mamagüita ¡Gracias! 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 Lo siento mucho Lamentablemente Fallecí No, 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 no No, por favor No nos diga eso Dios mío Cuando yo me muera Quiero que me pasen Por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar No pongan música bien fuerte De la que a mí me gustaba Quiero que se escuche música En todito el pan Y si tienen algo gustado Digan salud Y alcen su mano Quiero que griten fuerte Este brimis es por ti Y en caravana Tras de mí Me sigan en tu carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos Y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues mis restos Ni alentos A mí van a regresar Mejor quiero que me canten Antes que me llenar el pocho Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea Mi enemigo También que se pone Ingalente Pues ya no va a poder ver Si acabó su pesadilla Fui amigo Pelo amigo Con los contras Muy valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto Con las leyes Al infierno A la gloria No sé a dónde Yo miré Solo lo único Que sé Que fui Como quise ser Un muchacho Muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones Cuando llegué Al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron Mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Me despido Que me toquí la balda Y a ustedes Con sus armas Respinarme con descargas Hasta que se acabe Me ponen en mi tumba Unos dos litros De mezcal Porque ustedes Ya se van Seguir la fiesta Lo amante Sé que muerto No vales Pero sí Quiero pedirles A toditos Mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear Conmigo Pues aun después De muerto Quiero seguir En el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré Que en mi pueblo Fui por muchos Muy querido Fui amigo Tan amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más Eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno A la gloria No sé a dónde Yo me iré Solo lo único Que sé Que fui Como quise ser Un muchacho Muy alegre Por eso Si un día Yo muero En mi latida Yo quiero En vez de poner En mi nombre Digante Que este hombre Fue un borracho Y mujer Y en voz Música Música Hoy me pondré bien pedo para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya, mi corazón se apaga, se acaba la carga, traigo el 10% Siento, siento el corazón herido, pues ya sus latidos se escuchan muy lento Hoy, por medio de estas letras, quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando por tu cruel engaño, mi mosquita muerta Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque sin ningún motivo y ninguna razón tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco mi la mandra Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa para el que me diga cómo debo hacerle Para, para poder sacar esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues, te veías muy santa pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Y, si siento feo, es porque te quería y a la vez te quiero Pero, lejos de mí Y, esta es otra de las composiciones, viejo Voy, sufriendo por la vida a causa de la herida que tú me dejaste Porque sin ningún motivo y ninguna razón tú me traicionaste Hoy, este inmenso dolor no lo quita el alcohol tampoco mi la mandra Voy, buscando el alivio y pa' mi mala suerte no logro encontrarlo en ninguna parte Hoy, doy una recompensa para el que me diga cómo debo hacerle Para, para poder sacar esta ingrata mujer de mi alma y de mi mente Y, si no logro olvidarla en el peor de los casos prefiero la muerte Pues, te veías muy santa pero siempre dicen la mula más mansa Esa es la que da la patada más fuerte Mis ampuditas te debo, te traigo lo que te debo Estas flores y una banda Y, gracias por cuidarme tanto por bendecir mi trabajo Y a todos los de mi casa Y, gracias por siempre escucharme y por darme tanto Para mí eres un santo que es muy milagroso Y en este día de tu santo por eso te canto Espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te invoca porque tú eres el patrón de casos desesperados Por eso es que a ti acudimos los que la fe en ti sentimos Y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras, las flores y bandas Te cumplo mi manda como en cada año Y mientras yo siga vivo mi fe está contigo Cantando te pido me sigas cuidando Muchos tenemos problemas y tú como siempre Con tu manto verde y glorioso nos cubres Muchas gracias San Judito recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y muchísimas gracias San Judito Tadeo Por todo lo bueno que me das Y todo lo malo que me quieres Y esta es otra De las composiciones viejo Siempre que hago algo en trabajo En ti me encomiendo Y gracias a ti salgo victorioso Vas conmigo a donde sea Y así en mi cartera También en mi piel Me tatua tu rostro Mis San Judito Tadeo Te canto y te ruego Bendice mi vida Y también mi trabajo Gracias por lo que me das Por lo que me quitas Y por protegerlo De todo lo malo Muchos tenemos problemas Y tú como siempre Con tu manto verde y glorioso Nos cubres Muchas gracias San Judito Recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre ¡Gracias! 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 Ayer miré a tu novio Un poco indecido Un poco indecido Me pasó por enfrente Dio dos o tres vueltas Yo hice casomiso Todo relajado Me pume un cigarro Lo miré un poco tenso Y de momento dije Aquí va a pasar algo De pronto se detuvo Se me paró enfrente Comenzó a decirme Comenzó a decirme Que mucho lo amabas Que contigo hoy verme Comenzó a decirme Comenzó a decirme Puras tonterías Hablándome de ti Pero se expresaba Hasta con grosería Como ese patá Puede hablar de ti Lo que ustedes hagan Cresce dentro Ustedes no va a presumir Hombres como él nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres ya somos igual Y no quise decirle como te ponía Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle como te venía Hasta pagabas taxi solo para verme así que no podía Y no quise decirle que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados te comías preciosa Y no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y el que hoy te canta es Gerardo Díaz y su jerarquía chiquitita Hombres como él nos hacen quedar mal Por eso las mujeres piensan y dicen que todos los hombres ya somos igual Y no quise decirle como te ponía Los días alegres con un mensajito de los buenos días Y no quise decirle como te venía Hasta pagabas taxi solo para verme así que no podía Y no quise decirle que eres bien ingolosa Que de dos a tres delontes preparados te comías preciosa Y no quise decirle lo que se merece Pues bien dice el dicho que todo aquel hombre que come callado Come varias veces Y de los duetos más esperados Con mi compadre el fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente no es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020 y en tierra caliente La guardia a mi me agarró Con mis siete chinos que tenía en la mano Y un cuerno romano Fue que me agarraron Que pelea tuvo opción Que tienen al que querer plaza de siga Por redes sociales También por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles que sufres ya madres Cuando estás en la prisión Allí no hay pariente Y menos si hay ruido que Estados Unidos Exige tu extradición La tenías pelada Pues mis cargos eran Tráfico de droga Delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro Así decían Y con diez millones de pesos mexicanos También el cuerpo Por eso ahora quiero un queso en la banda A tirar de sarco Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me tanto de nada Y si un día muero Digan que pachas más Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito Que no hablaba mucho Y hoy da mucho de qué hablar He peleado en guerra Y hasta luego en la cárcel Y gustando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven pase Y me encaravanas Si yo soy el chico El que trae la llanta Y las te requirrá Madrecita Santa Sé que se destroza Que sigan esta vida Y a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso la quiero un pie Y me ponen la banda Pa' tirar descarga Que se dé cuenta El pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Ni se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estoy en todo Y nada Y si un día muero Digan pa' echar pase Y traer las mejores armas No había nadie como yo Música 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 Música